Música Primeramente, bueno, comentarles, nos sentimos muy agradecidos y muy honrados con la Universidad de Jalapa, con su rector, el doctor García, por la firma de este convenio. Esperamos que sea y estamos seguros que será el arranque de una serie de actividades en conjunto que serán en beneficio tanto para el cuerpo estudiantil y académico de la universidad como para los contadores agremiados a nuestro colegio. Básicamente se trata de compartir experiencias, de compartir estudios, investigaciones, trabajos, con la finalidad de, bueno, acrecentar, obviamente, el acervo profesional de nuestro colegio y apoyar, obviamente, también a la universidad con la difusión de las actividades propias de la universidad y también con el acercamiento que nosotros podamos tener hacia ustedes con cursos, seminarios y talleres, obviamente, en el área de nuestra especialidad, que es el de la contaduría. Bueno, pues, tengo el privilegio de pertenecer a ambas instituciones. Yo soy de origen contador de profesión y, pues, desde muy temprana edad, desde que estaba estudiando, un presidente, el contador Lira Abadillo, me invitó a pertenecer al colegio de contadores y, pues, he estado en activa participación desde hace, ya en el consejo directivo, desde hace tres bienios, primero como protesorero, después como tesorero y ahora con el contador público certificado, Héctor Mancicidor, me invitó a colaborar en el área de la vicepresidencia de docencia, la cual se encarga de organizar los cursos, seminarios, conferencias, las semanas de la contaduría y, sobre todo, por esa experiencia que traigo también en el área educativa. Entonces, ha sido un vínculo constante entre el colegio y la universidad. Aquí mismo también se imparten cursos y conferencias que promueve el colegio en las instalaciones de la UCS. El convenio que hoy estignamos con el Colegio de Contadores de Jalapa, bueno, pues, trae como consecuencia que tengamos esa vinculación con quienes son responsables de muchas contabilidades de las empresas, de elevar el nivel académico de los contadores, sobre todo de nuestros estudiantes, de nuestros maestros. Y, pues, va a ser, como lo comenté, es de vinculación recíproca, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque ellos también nos van a capacitar a nuestros alumnos, a nuestros maestros, les van a permitir que hagan su servicio social, sus prácticas profesionales y, a su vez, nosotros a ellos, pues, con conferencias, con simposios, con los diplomados, con todo lo que tenemos, con todo lo que ofertamos, pues, esto se va a enriquecer. ¡Gracias!